Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy, con muchísimo viento, desde aquí, desde Villalonso, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, visitaremos este precioso pueblo y su castillo, que lo tenemos ahí a la derecha. Vamos para allá amigos, acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá. Villalonso es un municipio y una localidad de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. La fundación de este municipio se remontaría a la Edad Media, enmarcándose dentro del proceso de repoblador emprendido de los reyes leoneses, en el Alfon Toresano. En el año 1147, el rey Alfonso VII de León otorgó a Villalonso fueros propios de manera conjunta con Benaforces, que es un municipio de España en la provincia de Valladolid. Ha aparecido, mencionada la localidad, de una década más tarde, en una dominación de la diócesis de Zamora, por parte del conde Osorio y su mujer Teresa, el 16 de abril del año 1159, durante el reinado de Fernando II de León. Por otro lado, desde las Cortes Leonesas, en el año 1188, Villalonso fue una de las ciudades representadas por la ciudad de Toro, en las Cortes, siendo una de las que integró posteriormente la provincia de Toro. En el año 1412, se creó el señorío de Villalonso, que pasó a ostentar Pedro Yáñez, de Ulloa, tras la compra de las villas de Villalonso, y Benaforces, a Díaz de Sánchez, de Benavides, por 2.000 florines de oro. Más adelante, en el año 1599, el señorío de Villalonso fue elevado a condado, siendo Juan Gaspar de Ulloa el primer conde de Villalonso. Ya en la edad contemporánea, Villalonso quedó encuadrado en la provincia de Zamora, dentro de la región leonesa, al quedarse las actuales provincias en la división provincial, del año 1833. Interesante historia, amigos. Y sorprendente. Ya desde esta perspectiva, donde vemos el pueblo de Villalonso, y su iglesia de San Martín, desde aquí también vemos el castillo, que está justo a la derecha, a las afueras de Villalonso. Es un castillo del siglo XV, el cual visitaremos. Aquí vemos la iglesia de San Martín, del siglo XVI, siglo XVIII, aquí en Villalonso. Es una preciosa e inmensa iglesia, con una entrada preciosa. Aquí en la torre de Espadaña, con dos huecos, y arriba, otro hueco donde iba una campanita pequeña, pero que vemos que ya no la tiene. Desde aquí también vemos el nido de cigüeña, y vemos la cabeza y el pico de la cigüeña, a asomar. Seguimos, amigos. En este lado de la torre de Espadaña, vemos que tiene como una especie de porche o tejadito, para proteger las campanas, bueno, las campanas no, al campanero, cuando sube o subía a tocar las campanas. Y arriba vemos una preciosa cigüeña, en su nido. Ahí, custodiando a sus crías. El sitio tiene una sola nave, muy amplia, dividida en tres tramos, por arcos de diafragma, que en su momento sostuvieron una techumbre, hoy perdida. La parte de los pies se encuentra muy modificada, tras un hundimiento. en 1788. Momento en el que se reconstruyó y se reestructuró el último tramo con una triple arquería, componiéndose así de dos capillas laterales, el coro central, levantando además la actual espadaña. La capilla mayor se cerró con un artesonado a mediados del siglo XVI. Lo tardío de su labra, motivo que se combinaran dos tipos de decoración, unas más austeras, formadas por tablazón, labor de menado, sobre las vigas, pares, de los paños, primero, y una más elevada en el espacio plano central, almizate, a base de la cería, clavada en un tablero, atajar, rematada con dos grandes racimos, mucárabes, que cuelgan en su centro. Impresionante, amigos. Donde explica perfectamente las características de esta iglesia. Algún tipo de vidriera por aquí. Esta es una vidriera así en colores y esa es otra. Hay otra puerta de acceso a la iglesia de San Martín, la cual vemos que no utilizan, puesto que vemos que no hay mucho paso de personas. Vamos a dar la vuelta. ¡Fresionante! Impresionante, amigos Seguimos, camino Por la villa de Villalonso Por la calle de los Triperos Como aquí indica Como aquí indica Avenida de los Triperos Los Triperos La avenida de los Triperos Seguramente que en esta calle Pues había establecimientos Donde vendían tripas Las cuales se utilizaban Para hacer longanizas Chorizos, etcétera Suele ser muy típico De esta zona de tierra de campos Hacerla en batanza Y utilizan las tripas Los intestinos de los cerdos Para el llenado del embutido De las longanizas Para así después A continuación Curarlo Eso lo cuelgan En unos sobraos Que llaman Que están por encima de la vivienda Y donde se orean Se curan Y después están buenísimos Hacia la casa con su historial Y hacia la plaza de la villa Vemos allí arriba El castillo El castillo de aquí De Villalonso El cual visitaremos ahora Y nos encontramos En la plaza de la villa Donde está la casa con su historial Con su reloj Y su campana Para darle las horas Y en perfecto estado De funcionamiento Seguimos amigos Seguimos ruta Con nosotros también Nos encontramos La ermita del Santo Cristo De la Vera Cruz Esta preciosa ermita Pertenece al siglo XVI Y ante ella Nos encontramos Un crucero Para indicar Y orientar A los viajeros Que pasaban por aquí Por este cruce De caminos La ermita Consta De una capilla mayor Cuadrada Y de cuyo interior Destaca Su retablo mayor Este sería Lo que llaman El humilladero Este edificio Pues está aquí En la salida del pueblo En un cruce de caminos Que indicaba Al viajero Cuál tenía que seguir En la fachada principal Que está construida En piedra En ella se eleva Una espadaña Con un solo hueco De campana Como podéis ver Ahí vemos Ahí vemos la campanita En el hueco Y es una cucada Esta ermita Y el humilladero Del santo cristo De la veracruz Y el humilladero Y el humilladero Amigos y desde aquí Desde Villa Alonso En la provincia de Zamora Nos despedimos En esta aventura Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos